Música Yo he sido desde muy joven me he dedicado a las luchas sociales de las organizaciones empezando por las juntas comunales cuando era en mi época de juventud. Trabajé más de 20 años con las juntas comunales, con la asociación de cabildos indígenas del Tolima, así. Que tenía organizados 64 cabildos y resguardos en el municipio de Coyayma, Tolima. Nosotros como pertenecientes a la ENIA Pijao, que en este municipio tiene bastante influencia, su mayoría, y entonces pues de allí hicimos un trabajo, ganamos la alcaldía y fue cuando se vino la época de la persecución, sobre todo el paramilitarismo del bloque Tolima, que abarcó varios departamentos, no solo ahí. Y allí me cogieron el hijo secuestrado, lo tuvieron un día, porque no me encontraron a mí. Y entonces allí tocó salir desplazado en el 2003. En el 2003 llegamos a Bogotá, y aquí estamos, creamos la Asociación Nacional Desplazado Indígena y Campesino de Colombia, y actualmente aquí mantenemos ahora algunos proyectos en este cultivo de agricultura urbana. El proyecto más o menos está ya alcanzando los cuatro años, y que beneficie pues más o menos para 12 personas, pero aquí hay veces que llegan hasta los 25, 30, y a la gente se le colabora también y llevan pues sus verduras, lleva repollo, cilantro, para la casa, para sus gastos. Aquí les surtimos cilantro y verduras a cuatro supermercados de aquí cerca, y muy contentos porque fresquito, buena calidad, orgánicos. Cuando recién empezamos el trabajo el pasto estaba así de alto, y esos eran unos arrumes de pastos grandísimos, y los arrumes de desechos, de pedazos de bloques, de ladrillo, de plástico, de ropa, de camisetas. Ya el medio ambiente ha cambiado, la gente, los vecinos están contentos, porque ahora ya no es el nido de la gente de la calle, sino una agricultura que florece muy bonito. Yo por lo menos soy feliz acá, y me amaño más aquí que la casa.